Ya ni me miras Dentro lloras, sé que me adoras Y no perdonas, por Dios razona Ante el sol brillar, el día es frío Presiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos lejos de mí ya toma Y no te duele, el verme herido Y por tu culpa cada vez, más confundido Nada te anima, no determinas Sabiendo yo que cuando quieras todo esto lo terminas Aunque el sol brillar, el día es frío Presiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos lejos de mí ya toma Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha querido Y te causa un gran dolor y más dolor Y un gran dolor y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha vivido Y te causa un gran dolor y más dolor Y un gran dolor y más dolor Y un gran dolor Cuando te han fingido Sabía que un día Te herías y no porque fuera culpa mía Sabía, quería, y el mundo entero La historia sabría Sensaciones distintas y raras No asimiló, para mí son extrañas Sé perder y aceptar, olvidar, claudicar, resignar Que no tengo nada Que no tengo nada Sensaciones distintas y raras No asimiló, para mí son extrañas Sé perder y aceptar, olvidar, claudicar, resignar Que no tengo nada Sabía, sabía Sabía, que un día Dirías y no porque fuera culpa mía Sabía, quería Y el mundo entero La historia sabría Música 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 Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha querido Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido Música 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 Música